¿Te gustaría generar tráfico orgánico en Instagram usando comentarios automáticos? Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de ello, quiero avisarte que al final, bien al final del video, vamos a ir con un regalo, así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Como breve introducción quiero comentarte, y ya sabrás que hace un tiempo Instagram bajó muchísimo el alcance orgánico a lo que era hace un par de años, con el cual ya las publicaciones nuestras, por más que tengamos muy buenos hashtags, por más que trabajemos incluso a nivel SEO de las publicaciones, no tienen un alcance óptimo. Entonces vamos a buscar de alguna manera herramientas que nos ayuden a alcanzar muchísimas cuentas de una forma bastante natural que es lo que Instagram y en realidad las redes sociales quieren que es que la gente participe en nuestros posts, en nuestra publicación. En este caso vamos a ver una técnica que en realidad yo hace varios años atrás la expliqué con Facebook, pero ya aplica también ahora para Instagram, que es hacer una publicación y automatizar la respuesta de los comentarios de esa publicación e incluso enviar un mensaje al DM, a lo que sería el chat privado de Instagram, con una respuesta que nosotros querramos basado en la información que la persona nos pidió en esa publicación. Para ello vamos a usar una herramienta gratuita que se llama Manichat, que es un bot autorizado incluso por la gente de Facebook e Instagram porque lo dan como partner y de esa manera vamos a entrelazar lo que sería nuestra cuenta de Instagram con esta herramienta Manichat que nos va a permitir automatizar la respuesta al comentario y un envío de mensaje privado con la información restante. Así que si te parece bien nos ponemos a trabajar. Previo a ello te quiero comentar un par de cuestiones importantes que deberías tener en cuenta en tu perfil de Instagram. Como por ejemplo tiene que ser una cuenta, un perfil de empresa. Es gratuito, simplemente lo cambias en la parte de configuración de tu cuenta y asimismo tienes que hacer la siguiente configuración para que Manichat permita esto de enviar mensajes tanto como comentarios como al DM en automático. Como primera medida vas a entrar a la parte de configuración, acá en tu perfil donde está como si fuera una hamburguesa estas tres líneas. Al hacer clic nos va a llevar hacia un menú que el primer ítem, generalmente el primer ítem es configuración. Digo generalmente porque puede ser que en un par de años esto cambie y cuando estés viendo el video haya cambiado la estructura pero lo que tienes que buscar es configuración. Haces clic en configuración y te lleva a un segundo menú que el que vamos a tocar como primera medida es el de privacidad. Al hacer clic en privacidad nos despliega varios ítems y uno de los que tenemos que buscar es el que dice mensajes. Al hacer clic en mensajes vas a ver esta opción. Al bajar vas a encontrar el que dice permitir acceso a los mensajes lo vas a tildar. ¿Por qué? Porque de esa manera MoneyChat, que es la herramienta que vamos a usar para automatizar, va a poder enviar mensajes en nombre de tu cuenta en el caso que vos lo autorices con una determinada automatización. También otra cuestión importante es en la parte de configuración general, es que vayas a la parte de abajo donde dice centro de cuentas y allí configures o revises si está configurado tu cuenta como lo estás viendo en pantalla. Si no te figura nada acá deberías dar de alta al menos esta cuenta con la cual vas a trabajar porque si no MoneyChat no te va a permitir operar hasta que hagas este cambio. Muy bien, dicho esto ahora sí nos vamos a, antes de que nada te voy a mostrar un ejemplo y luego cómo armé este ejemplo. Vamos a ir a ver algo que hice en mi cuenta de Instagram a modo de prueba porque quería enseñarlo con resultados y no hablar porque si solamente decir podrías hacer tal cosa. Vamos a ver un post real en el cual usé la técnica que hoy vas a aprender. Ok, en este caso estás viendo mi cuenta de Instagram, aclaro que no es mi fuerte Instagram, me dedico más a YouTube pero en este caso sí me gustó enseñarlo porque hay mucha gente que me lo pide, me dice Seba, enseñanos algo para automatizar lo que es Instagram, los comentarios y en fin, me puse a investigar un poco y esto es lo que encontré en forma lo más natural posible y sobre todo una herramienta que tiene muy buen vínculo con Facebook e Instagram como es MoneyChat. Fíjense acá el último post que tengo presentado al momento de grabar el video, que es un post en el cual yo regalo un ebook que tiene 7 estrategias de marketing digital. La persona para acceder, el visitante para acceder al ebook tiene que dejar un comentario, fíjense como dice accede al ebook sin costo simplemente dejando un comentario y para ello las personas van dejando un comentario y en automático la herramienta MoneyChat le contesta el comentario, ya la vamos a aprender y también le envía un mensaje por privado con el acceso para poder registrarse a recibir este ebook. Vamos a verlo paso a paso. Pero antes de ello, fíjense, quiero mostrarles una estadística muy importante que me van a entender por qué digo al principio lo del tráfico orgánico que genera el poder que tiene de aumentar el tráfico orgánico esta técnica. Fíjense, una publicación normal en mi post tiene un alcance de un poco más del 10%. Yo tengo actualmente más de 800 seguidores y esta publicación tuvo 100 cuentas alcanzadas. Ahora vamos a ver esta publicación, la que usamos la técnica de automatizar los comentarios, que por cierto no le he metido publicidad, es totalmente natural lo que vas a ver ahora. Y fíjense la cantidad de cuentas alcanzadas. En este caso es casi un 200%, 1378 cuentas alcanzadas con esta técnica de automatizar. Lo importante de ello es que ocurren algo que para el algoritmo de Instagram, Facebook también, es muy importante que es muchos comentarios en la publicación y también sin haberlo pedido la gente hizo guardado. O sea, guardó el post para volver a verlo en un futuro. Además de los likes, que obviamente son bienvenidos. Pero esta acción de los comentarios es lo que le dio mucha fuerza a la publicación apenas publicada y es lo que permitió que Instagram lo mostraran muchas personas diciendo evidentemente este post está gustando y por eso la gente comenta tanto aparte de guardarlo. Obviamente también la importancia de los hashtags, no voy a meterme en el tema hashtag en este video, pero sí les digo que es importante y complementa de alguna manera la acción de viralización de las publicaciones. Pero basémonos en esto, fíjense que de las 1378 personas hubo muchos likes, pero esto es importante, hubo 8 personas que visitaron el perfil mío y de las cuales 4 hicieron click en el link que yo tengo puesto en este momento en la bio que es para ir a acceder a este ebook. Digo esto porque se forma como un ecosistema, no es solamente la publicación en sí, sino que uno tiene que tener configurado su perfil, tiene que tener todo acorde a lo que uno quiere publicar en ese momento. Se los comento para que sean prolijos a la hora de trabajar. No es necesario hacerlo, pero sí queda muy bien. Vamos a tomar un ejemplo acá en la publicación de alguien que haya comentado. Le dice me gustaría acceder al ebook, muchas gracias. Y la respuesta es muchas gracias por tu comentario, he enviado el acceso al ebook por mensaje privado. Ok, ¿de dónde viene este comentario? Justamente de Manichat, que es esta herramienta que estamos viendo ahora, con la cual pueden acceder en forma gratuita y tiene un límite de hasta mil contactos, lo están viendo acá abajo, en su versión free. La verdad que es muy interesante y aprovechable, porque en el momento que ya lleguen a mi contacto deberían estar generando ingresos como para poder luego pasar a la versión pro que tampoco es tan cara. Pero insisto, versión gratuita de Manichat, no van a tener problema. Es muy interesante la herramienta con la cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Para qué casos puede aplicar esta técnica, esta herramienta? Antes de explicarte ello, te voy a invitar a que sigas al canal, que actives la campanita porque te vas a enterar de los próximos tutoriales que seguramente pueden ser de utilidad. Así que, si te gusta el contenido que vamos viendo, te agradezco entonces que sigan el canal, que me dejes un comentario, me cuentes cómo vas con esto, si te gustó o no el contenido y obviamente el like es siempre bienvenido. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una cuestión previa a entrar a configurar Manichat, que es cómo hacen para darse de alta en Manichat. Este proceso, si bien yo ya lo hice previo, se los explico en forma rápida. Muy bien, estando en Google, van a escribir Manichat, que serían muchos chats de traducción al español, y van a entrar en esta URL que dice httpsmanichat.com. Al hacer clic, nos lleva a la pantalla principal de Manichat y van a empezar con la versión free, como lo dice acá arriba. Si ya tienen cuenta, entran directamente a Manichat y empiezan a operar, pueden adelantar el video si esta parte ya la conocen. Si no, van a hacer, entonces, como le digo, clic aquí en empezar en forma gratuita. Pueden usar el traductor de Google si no entienden inglés, no hay ningún problema. Acá les sugiero que acepten las políticas, si es que están de acuerdo con las políticas de privacidad de Manichat. Y en la situación nuestra vamos a utilizar esto, la opción de Instagram. Pueden también activar una cuenta de Facebook, pueden, fíjense que WhatsApp próximamente está en versión beta, pero próximamente vamos a poder también automatizar WhatsApp brillante. Y Telegram. Al hacer clic en Instagram, nos va a preguntar si me quiero loguear con Facebook o con una cuenta. Fíjense cómo en esta pantalla me pregunta que Manichat requiere ciertos permisos para construir automatizaciones, tanto en Messenger, Instagram y WhatsApp. Por eso es que le da, de alguna manera le pide, le solicita permiso, entonces va a dar redundancia, para continuar. Al hacer clic, se van a loguear con su cuenta de Facebook. No lo voy a hacer porque yo ya estoy dentro y con ello ya pudieron crear una cuenta. Muy bien, una vez estando dentro de Manichat, ahí van a, entonces, ya registrados, van a hacer clic entonces en crear cuenta y vamos a elegir Instagram. Y nos va a preguntar con qué queremos conectar Instagram. En caso, nos aparecen muchísimas cuentas, que yo administro varias de estas cuentas, pero en su caso le puede llegar a aparecer vacío si es que no tienen asociado su perfil de Instagram con una fanpage, con el perfil y fanpage que se loguearon a Manichat. En este caso, sencillo, van a hacer clic acá, conecto con otra cuenta, van a poner cuál es esta cuenta, no pongan el arroba así, en mi caso es cebacepimkt, y le van a poner siguiente. Ahí continúan con los pasos y directamente ya les levanta Manichat su cuenta de Instagram para poder trabajar. Muy bien, una vez que hicieron este paso, muy importante, porque si no, no van a poder llegar acá a lo que sería el dashboard, la sección inicial de Manichat. Ojo, si tienen dudas, me preguntan en los comentarios, quedo a disposición, si hubo algún inconveniente, no pudieron lograr, se me avisan y trato de ayudarlos, ¿sí? Muy bien, estando aquí, entonces, lo primero que les explico es qué es más o menos cada cosa. Aquí, el inicio, obviamente, le aparece un montón de propuestas de Manichat. Les sugiero que vean este video, no es obligatorio, pero veanlo porque le va a aclarar muchísimas cosas, pueden usar el traductor, pero lo importante es esta sección que dice automatización, que acá es donde vamos a trabajar. Cuando uno quiere crear una automatización, hace clic acá, nuevo flujo, muy bien, nos muestra varias plantillas, serían como ejemplos de automatización, pero ustedes no se preocupen, van a hacer clic en comenzar desde cero. Le van a poner un nombre, yo simplemente estoy inventando, le ponemos renombrar, y ya me muestra lo que sería un flow, como un panel donde vamos a ir construyendo la automatización, tanto del comentario en el post, como el envío de un DM, de un mensaje privado, vía chat. Fíjense que acá nos dice añadir disparador, y esto necesito que presten mucha atención. Al hacer clic nos pregunta, ¿cuál sería el motivo para disparar esta automatización? O sea, para arrancar la automatización. Nosotros vamos a elegir comentario en Instagram, pero fíjense que tienen otros, como por ejemplo, respuesta a las historias, comentarios en los live, o incluso palabras claves en el chat. No es motivo de este, si quieren practicarlo pueden jugar, porque es una versión free y es muy interesante. Pero en nuestro caso vamos a elegir comentarios en Instagram. Muy bien, nos despliega esta pantallita, el Grow Tool, y acá viene algo súper importante que les voy a explicar, que es dos opciones, o una publicación específica, o todas las publicaciones. Yo les quiero que no elijan todas las publicaciones, porque si no estaríamos respondiendo todos los comentarios de todas las publicaciones de la misma forma, y no queda prolijo, incluso la gente se da cuenta que es un bot. Yo, en mi caso, les sugiero, esto queda a criterio de ustedes, hacerlo a nivel publicación, cada post que tenga su respuesta, por más que sea similar una con otra. Le vamos a hacer clic en seleccionar publicación. Obviamente acá primero me va a estar el último post que publiqué, y vamos a elegir, por ejemplo, no sé, este de la publicidad en Facebook, que es un post, lo elegimos, me lo muestra acá abajo. Y acá viene esta cuestión importante de si quiero responder cualquier tipo de palabra que dejen en comentarios, o alguna en específico. ¿Por qué? Si esto lo quieren ustedes utilizar para sorteos, por ejemplo, no para un regalo un e-book, sorteo, tal vez quieren decir, responder el comentario de las personas que pusieron, quiero participar del sorteo. Con esas palabras solamente disparar comentario en automático, la respuesta al comentario, y no con todos los comentarios. Se lo digo porque es a nivel gusto de cada uno, de qué es lo que quiere responder y qué no. Yo en mi caso lo voy a dejar para todas las respuestas, y le enseño algo también importante. Excluir, dice acá, comentario con estas palabras clave. Esto significa que si hay comentario, por ejemplo, de agravio, insulto, o a ustedes le están diciendo algo que no les gusta, van agregando las palabras acá. Y eso va a hacer que Manichat interprete que si hay un comentario que incluye esas palabras, tiene que separar con comas, no va a responder ese comentario. Esto queda prolijo porque, digo, si alguno le está diciendo, como a mí, qué, no sé, qué pelado feo que sos, y yo le voy a estar diciendo muchas gracias por tu comentario. La verdad que no queda prolijo. Le doy un ejemplo un poco absurdo, pero tengan en cuenta para qué se usaría esto de excluir determinadas palabras. Muy bien, una vez que le mostré esto, van a tocar acá en siguiente, y fíjense que acá viene lo importante, que es el texto que Manichat va a responder cada comentario, según ustedes lo que le indiquen. Me voy a pasar ahora a la automatización que yo ya armé, la que está funcional, para que vean cómo quedó en final, pero básicamente la armé de esta manera. Muy bien, en este caso están viendo entonces que elegí el post, como le había indicado esta publicación, y le dije, no le puse ni excluir comentarios y disparador. Eso queda criterio. Ustedes lo pueden usar, pero sí fíjense lo importante de respuesta en automática que le puse. Le dije, muchas gracias por tu comentario, te he enviado acceso al ebook por mensaje privado de M, y esto es importante, se los enseño. Le ponen, revisa la solicitud de mensajes si no lo encuentras. ¿Por qué? Porque si esa persona no habló nunca con ustedes, el envío de su mensaje le va a llegar a solicitud de mensaje, no le va a llegar a la bandeja principal. Entonces puede ser que nunca vea ese mensaje si no le aclaran. Muy bien, entonces una vez configurado lo que sería el comentario en automático, ahí pasamos a configurar lo que sería el mensaje, el DM, el privado que le va a llegar al chat. Acá, fíjense que le puse, hola, aquí puedes registrarte para acceder al ebook, y le pongo una URL que es donde se registran para recibir el ebook vía e-mail. Están viendo que esa URL es, como pueden ver, la landing page hacia donde los llevo a las personas, desde el mensaje directo es esta que están viendo en pantalla, y es de alguna manera donde las personas se registran para que reciban por e-mail el acceso al ebook. Y obviamente, una vez que la persona se registra, por e-mail les envío el acceso a este ebook, donde la persona puede conocer esto de las 7 estrategias de marketing digital. Hago una salvedad en el circuito. No es necesario que desde este mensaje lo envíen a una landing page, como estoy haciendo para capturar e-mail, porque muchos no tienen autorrespondedor. Se lo recomiendo 100%, no se van a arrepentir de ir construyendo su base de datos, pero bueno, algunos todavía están recién comenzando con su emprendimiento, su negocio. En ese caso, si no quieren enviarlo a una landing page para capturar e-mail, pueden enviarlo directamente desde el mensaje hacia el link que lo lleva al ebook. Pero lo importante de esto es que una vez que la persona ya contestó el comentario, y sobre todo, es importante que acá le pongan alguna acción como para que le conteste el mensaje. Eso es muy importante. Manichat le levanta acá donde ese chat en vivo las personas que fueron hablando con ustedes. Eso es muy interesante porque luego ustedes pueden enviar mensajes a esta persona de forma, invitando a un congreso, a un regalo, a la compra de algún producto como afiliado, en fin, eso es hablando de ustedes, y les permite tener una calidez en la charla que no la tendrían si es un público frío. ¿Por qué? Porque esta persona ya de alguna manera recibió un regalo de ustedes, como es, como le dije en este caso, el ebook, y ya los tienen dentro de su chat de Instagram. Muy bien, y para último, no se olviden de lo siguiente. Tildar aquí donde dice usar como respuesta a los comentarios de Instagram y le ponemos publicar. Como pueden ver en esta captura de pantalla que les estoy mostrando del chat, la respuesta que les llegó es tal cual la que vimos en Manichat, y la persona tiene la posibilidad de hacer clic para llegar a la landing page o ir directamente al ebook o al regalo que ustedes le quieran dar, o simplemente diciéndole, estás participando del sorteo, que es otra de las finalidades que se puede usar esta técnica de automatizar comentarios para Instagram. Muy bien, amigos, les agradezco su tiempo. No es más que esto, la técnica quería explayarme un poquito porque si no les puede llegar a fallar en algún momento si no contemplan las configuraciones iniciales, y decirles que me encantaría que me compartan o me digan cómo les fue con la práctica y cómo fueron usando para, en todo caso, retroalimentar a los otros compañeros que por ahí todavía no lo han logrado. Para ir terminando entonces el video, quiero comentarles que el regalo que tengo preparado justamente es el ebook de 7 estrategias de marketing digital el cual están viendo en pantalla. Lo único que tienen que hacer es registrarse, yo les voy a dejar el link de esta página en el primer comentario y en la descripción. Se registren y por correo electrónico les envío el acceso para que puedan conocer estas estrategias, estas técnicas de marketing digital para hacer crecer y hacer conocer su negocio y su emprendimiento si es que recién están comenzando. Asimismo, los invito a que vean los videos que YouTube les va a sugerir a continuación y les agradezco por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!